Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las cápsulas del desconocido más conocido. Las últimas cápsulas, ya estamos llegando al final y hoy está Carlita. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ya. Pues, caray, hoy vamos a tener que comentar porque acaba de pasar tu salida, caray. Ay, sí. ¿Qué recuerdos te trae el volver a verte cuando saliste y, pues, penosamente hiciste el ridículo en Televisión Nacional porque lloraste? Tú también. Ay, bueno, pero yo estaba actuando. Obviamente yo también estaba actuando. Oye, ¿cómo te acuerdas de esa vez, Carlita? Ay, pues, obviamente en el momento fue muy triste porque yo ya me sentía a un paso de la final y salir de repente porque la verdad es que yo, obviamente todos en el duelo-muerte vamos mentalizados a ganar y que de repente te caiga de golpe que, no, pues, pierdes y ya te tienes que ir. Es súper duro, ¿no? ¿Tú sentiste igual? Sí, claro. O sea, fue muy triste, caray. Pero, en particular, la prueba que te tocó con Quique era una prueba pesada, ¿no? Sí. Era muy física, caray. Me hubiera tocado una de esas, es a mí con Quique y a ti te hubiera tocado la otra que era más pareja. ¿Cómo la viste tú? Sí, bueno, desde que vi la prueba, la verdad sí se me hizo un poquito injusta porque era de mucha fuerza en los brazos y, pues, la verdad, Quique me llevó a una ventaja muy grande. A pesar de eso, pues, yo dije, no, no me voy a derrotar desde el principio. Igual fui buena con otra prueba de cuerdas, la otra que habíamos hecho, así que puede que me vaya bien, pero, pues, perdí, caray. ¿Qué sentiste en esta cuando ya, pues, ya llega el uquini y, pues, te dice, adiós, ¿qué tal? Ay, pues, obviamente cuando te dice, tu historia en la isla ha terminado, sientes como lo peor, como de, no, ya perdí, ya hasta aquí llegué. Pero, pues, son como sentimientos encontrados porque, pues, a la vez estaba como contenta de haber llegado tan lejos porque yo no esperaba llegar como hasta donde yo llegué, pero, pues, obviamente también estaba triste porque ya me iba a salir y estaba demasiado cerca. Sí, caray, pues, ya, ahora sí que tú fuiste una antes de que ya fuera la semifinal, caray. Oye, pero también, digo, recordando los hechos que pasaron en la semana pasada, te llevas un viaje. Sí, ¿qué tal? Caray, ¿cómo, cómo, cómo estuvo esa prueba? Cuéntanos, ¿qué tal? Ah, ya no estabas, bro. No, caray, era mi primera prueba. Me hubiera gustado verte ganar esa. Ay, qué lindo. Pues era, ya sabes, ¿no? Prueba de equilibrio y, pues, el equilibrio era así que siempre fue mi máximo, era mi cosa favorita por hacer. Entonces, pues, era de esas pruebas en las que te tenías que quedar como parado, como de resistencia, de haber que sacar, ya pues, perdía. Claro. Y, pues, no hice nada más que quedarme parada. Pero en realidad, ¿te viste cómoda? Es que estaba, la verdad, estaba muy dura la prueba, porque entre el viento, entre que se movía como las, la marea, entre que se te movía la plataforma, estabas parada en una tarlita, ya sabes cómo duelen los pies en esas cosas. Literal llegó el momento en el que se me durmieron los pies y ya solamente estaba pensando en no caerme. Ahora, ¿cuál es tu sensación al ver el viaje que te tocó? Porque te llevaste uno de los mejores, si no es que el mejor premio, que se repartió en esta isla. Ay, pues, fue una sorpresa increíble. Cuando yo abrí el papelito, no sabía ni qué esperarme, porque ya ves que nos habían dicho mucho que, wow, el último premio, iba a estar bien padre, que el último premio. Ya, pues, abrí el papelito y qué tal, un viaje alrededor del mundo. La verdad es que no sabía ni qué hacer, me quedé como en shock, como de, ¿qué? ¿Qué me gané? Más porque no tienes pasaporte, ¿no? Sí tengo, ¿eh? Ah, bueno, ok, ok, pero no sabía. Pero bueno, cuando lo viste, ¿qué tal? Pues, obviamente, fue una emoción enorme, súper feliz, contenta, lo máximo fue abrir el papelito y ver el viaje alrededor del mundo y dije, yes. Oye, y los demás, porque la verdad todos deseaban sin duda ese premio y no sé si siquiera se lo imaginaban, pero ¿cómo viste la reacción de Delia, de Kiki, de Francisco, al ver que te habías llevado ese viaje? Pues, obviamente, todos tuvieron como el chin, lo pude haber ganado yo y no lo gané. Ajá. Pero, pues, conmigo al menos me felicitaron y estuvieron muy bien. Ok, qué bueno. Que fíjate que por lo que se ha visto, se han calmado las aguas un poco, ¿no? Sí. Ya se llevan mejor. Sí, las cosas ya estaban muchísimo más tranquilas, incluso en alguna entrevista yo llegué a decir que me gustaría que ganara la mujer y que ese no era yo, era Delia. Pero, pues, sí, la verdad es que desde que saliste las cosas van mejor. Ahora resulta, ahora resulta, caray. Es cierto. Qué chido. No, no es cierto que desde que saliste, pero, pues, como ya estaba más cerca la final, como que ya dejamos de concentrarnos en tanto pleito y en tanta pelea y nos empezamos a llevar mejor. Pues, bueno, Carla, te vamos a invitar a que veamos el capítulo y a ver qué pasa ahora cuando tú no estás. A ver qué pasa cuando me voy. Es que se quedó la historia. Vamos a verlo. ¿Cómo lo viste, eh? Cardiaco, ¿no? Me puso en la orilla del asiento más de una vez este tema de los costalitos. Se puso extremo al final, ¿no? Fue de telenovela lo que pasó con Silvia.